ni el Comité Interinstitucional, ni siquiera asiste el gobernador de Santa Cruz. El 22 de octubre se instala el diálogo con la presencia también de los medios de comunicación y la transmisión y quienes escapan, quienes evaden, quienes se retiran de ese diálogo es precisamente Santa Cruz, la Comisión Interinstitucional y también estamos hablando de... Bueno, estamos conversando con la Viceministra de Comunicación a propósito de lo que ha ocurrido en Santa Cruz de la Sierra desde el pasado 22 de octubre, fecha en la que inició este paro indefinido convocado por Luis Fernando Camacho y en la mesa de negociación que se ha perseguido desde el anuncio de estas medidas de presión en diferentes escenarios, en diferentes fechas, en diferentes contextos, Fabio porque estamos hablando de lo que ayer el vocero presidencial le señalaba una decisión, una voluntad de llamar a Romulo Calvo, de llamar a Vicente Cuellar para intentar este encuentro que permita allanar el camino pacificando Santa Cruz rumbo a la solución definitiva desde que reiteramos es un conflicto que se concentra en la capital oriental en el mismo centro donde Fabio Ayer, algo que me llamó poderosamente...